La misión liderada por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, cuenta con representantes de 13 nacionalidades diferentes y con amplia experiencia en la observación de procesos electorales. Nos alegra de manera singular por la estatura del jefe de misión y por el grupo de personal especializado y de apoyo con la que contará esta misión de observación. Ellos podrán movilizarse libremente en el país, contarán con el apoyo del tribunal, gozarán también de independencia en el desarrollo de su misión. De acuerdo con Pastrana, la misión que inició el jueves 25 de enero tiene como fin apoyar el proceso electoral para que al final de este se rinda un informe con recomendaciones. Como jefe de misión y ya hemos estado en algunas otras con la Organización de Estados Americanos, pues estaremos reuniéndonos primero con ustedes, posteriormente con representantes del gobierno, representantes de los partidos políticos, representantes de la sociedad civil para conocer los avances, si hay inquietudes, si hay preocupaciones frente al proceso que se va a celebrar el próximo domingo. Pastrana y Sobrado firmaron un acuerdo con las condiciones y alcances de la misión que realizará la OEA en el país centroamericano. Este domingo 4 de febrero los costarricenses acudirán a las urnas para elegir a un presidente y 57 diputados que integren la Asamblea Legislativa.